Pues esta noche nos regala una bella luna, llena, preciosa, en su máximo esplendor. Hola, luna. Estás preciosa. Algo se mueve ahí, mira. ¿Y qué es eso allá? Mira, algo se mueve ahí. ¿Era este de acá? ¿Cómo sabe? No, es de la luz como que luego refleja. Ah, pero mira que bien se ve Júpiter también. Es una belleza hoy. Este es Júpiter. Es Júpiter. Sí, a la derecha arriba. No, no te puedo dejar bajar, no tienes zapatos. Vamos a ver. 28, 27, 26. ¡Qué belleza de luna hoy! ¡Admiral al máximo! ¡Es un regalo a dos días de regresar a la Ciudad de México! ¡Desde Largo, Florida! ¡Luna llena! ¡Hermosa! ¡Brillante! ¡Hoy gran parte del día domingo! ¡Llovió! ¡Llevió el cielo porque ayer no se pudo ver la luna! ¡Preciosa! ¡Ahorita va a ser cubierta por las nubes! ¡En todo su esplendor! ¡A mi vista ya la cubrió! ¡Aquí está ya! ¡Cubierta! ¡Bien! Un panorama de lo que es la villa donde vive Sofía, su mamá, mi hija Estefanía y su esposo Pato. Domingo 26 de noviembre, a punto de culminar mis vacaciones en Florida. ¡Para que vean ustedes los adornos navideños! ¡Para que vean las adornos navideños! ¡Gracias!